Hola, ¿qué tal? Amigix les vamos a presentar lo nuevo que trae Smash TVG de Marvel y DC para esta semana que comienza el 5 de mayo. Y recuerden que para adquirir cualquiera de los productos que les voy a dejar, les dejo el link de la tienda en la descripción del video. Asimismo, ahí pueden encontrar el enlace a Capital Comic donde podrán encontrar las reseñas de los mismos. Y por si quieren profundizar en las historias de lo que vamos a ver a continuación, tenemos Amazing Spider-Man número 23. Este es un tomo de $38 pesos, es doble y vale totalmente la pena ya que vamos a ver un enfrentamiento tanto con Norman Osborn como con el Dr. Octopus, Superior Octopus. Tenemos Infamous Iron Man número 12. Este y los que siguen tienen un costo de $29. Guardianes de la Galaxia número 8. Y la tercera parte de Avengers Infinity Gauntlet de esta serie de Marvel semanal. Tenemos también Daredevil volumen 1 Chinatown que es el primer arco tras el evento de Mundo Batalla. Este, por si recuerdan, ya había salido antes pero tenía un costo de $239. Ahora viene reetiquetado con el precio de $139. Y tenemos Deadpool Fat Blood. Este tomo compila con completa la historia del co-creador de Deadpool, Rob Liefeld. Y ya por último de esta serie de tomos que salieron a razón de la película de Infinity War. Tenemos Thanos. Estos tomos con portada metalizada, increíble. De $299 pesos cada uno. Y aquí por increíble que parezca. Vamos a ver a Thanos no solo contra los Vengadores sino haciendo un team up con los Vengadores. Y de DC tenemos Justice League haciendo este crossover con los Power Rangers. Este es el número 6 de esta grandiosa serie. El último. Y por si alguien gusta todavía tenemos algunos juegos completos. Por si gustan pedirlos. Tenemos también Justice League número 3. Este ya con un costo de $44 pesos en donde tenemos a la liga enfrentando a estos seres cósmicos que quieren acabar con la Tierra. Tenemos Suicide Squad número 3. Este viene con las historias extra de Hack y The Croc. Superman número 3. Donde vemos el enfrentamiento contra el Erradicador. Este también es el número donde concluye este primer arco que es un esperanzador comienzo para Superman y su hijo. En el número 3 de Flash vamos a tener el enfrentamiento de El Corredor Escarlata contra Godspeed. El enemigo que ha descubierto que era muchísimo más cercano de lo que él pensaba. Para los fans de Batman llegan tres títulos tres con Batman el principal. Esta es la conclusión del arco de estos superhéroes Gotham y Gotham Girl. Que tienen un trágico destino y vamos a ver qué sucede con ellos. All Star Batman en este enfrentamiento con Harvey Dent. Un enfrentamiento indirecto pero que pone en gran peligro su vida. Y Batman Detective Comics número 4. Donde vemos la conclusión de este enfrentamiento contra... Una parte secreta del ejército que lucha por destruirlos. A ellos y a una aparente amenaza. Para concluir con los cómics de DC. Dark Nights. El preludio de metal. Dark Days. El casting. Es esta macro serie de DC que involucra a los grandes héroes de DC. Y un misterio que Batman ha estado investigando. Que tiene detrás a algunos de los metales más especiales de este universo. Tiene un costo de 69 pesos. Y la portada tiene detalles metalizados. Y para terminar tenemos Crust. Este hot cover de Panini Comics. Esta es una historia de Garth Ennis. Para todos aquellos que les guste lo sanguinario y el gore. Aquí, para variar. Llega un virus al planeta que infecta a todas las personas. Pero lo que hace no es volverlos zombies. Sino sacar su lado sanguinario. Por lo que todo el mundo se vuelve asesino serial. Una historia simple en un cómic despiadado y brutal. Y bueno, espero que les haya servido este video. Si quieren ver algo en detalle o alguna otra cosa. Pueden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse. Ya semana a semana les estamos trayendo lo nuevo que llega al puesto. Espero sus comentadas, sus pedidos. Nos vemos en el siguiente. Mientras tanto, pasen la chido.